Para el zaguero Eder Morales, el llegar a Lebrijes le permitirá aspirar a sacarse dos espinas que tiene clavadas en su trayectoria futbolística al perder dos finales en el ascenso, después de haberse coronado como campeones en el circuito de ascenso, tanto con Toros Neza como con León, por lo cual observa un nuevo horizonte en la disciplina del equipo a Lebrijes. Sin duda, para mí ha sido importante llegar a Lebrijes porque es un equipo que se ha ganado el respeto de todos en el fútbol mexicano y cuya directiva se ha trazado metas importantes para luchar de nueva cuenta por el ascenso Morales, en cuyo organismo corre sangre netamente futbolística al compartir parentesco con Ramón Heriberto Morales, actual dirigente del Atlas y exjugador de primera división tanto en Morelia, Jacuares, Monterrey y Chivas del Guadalajara, pero tratando siempre de buscar su identidad y logros por su cuenta. Reconoce que en sus primeros días con el uniforme de Lebrijes se ha dado cuenta de la seriedad y el compromiso que existe por conseguir cosas importantes. Esta organización tiene sus prioridades definidas, sabe lo que quiere y uno como jugador ha llegado a integrarse a esta filosofía de querer ganar hasta en las canicas, por eso voy a luchar por poner mi granito de arena en ayudar con todo, destacó. Por otra parte, el equipo ya arribó a nuestra entidad y entrenarán a puerta cerrada hoy y mañana, el miércoles, será la presentación oficial del equipo en el Estadio Benito Juárez. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo.